Daniel, un gusto saludarte, agradecido por el llamado como siempre. Lo marcabas muy bien, fue la transmisión de gente de básquet de cada jueves anoche, la que tuvimos en el Hernán Sagasti, de la que estamos disfrutando imágenes ya mismo aquí en el Noti. Bueno, una victoria de Liniers para recuperarse. El bicampeón había arrancado con una amplia victoria sobre Bahía Básquet por 30, pero después había perdido dos partidos en fila con estudiantes y con apostar la semana pasada, así que fue la noche de su redención. Con un gran trabajo de Agustín Dottori, que hizo 22 de sus 27 puntos en el segundo tiempo, Liniers ganó un partido en el que no lo terminó de quebrar a Estrella, le sacó 10 puntos, Estrella lo alcanzó. Le sacó 9 en el segundo cuarto, otra vez volvió el equipo de Deminicis. Y cuando Liniers sacó 15 y parecía que iba a ser cosa juzgada, de nuevo Estrella liderado por Julián Horvath, que viene siendo su goleador en este torneo, por un buen partido de Nahuel Cámara en la pintura, con un buen ingreso de Franco Cardone, que metió un par de triples consecutivos en el último cuarto, bueno, se le animó el equipo del barrio San Martín a Liniers, más allá de que el Chivo, por el propio peso de sus individualidades, porque todavía no está suelto, todavía no termina de jugar al nivel que obviamente tuvo en las últimas temporadas, pero uno entiende que por nombres propios, por importancia, por jerarquía de su potencial, definitivamente sigue siendo uno de los candidatos a pelear arriba. Te quería decir, Diego, que la última posibilidad que tuvo Estrella, la eliminó Dottori con ese triple que marcó cuando faltaba poco más de un minuto, ¿no? Exactamente, porque Estrella había reaccionado, se había puesto a una posesión de distancia, pero Liniers tuvo la tranquilidad necesaria, y bueno, la templanza de Dottori, de su jugador estelar, que terminó con 27 puntos, 4 de 6 en triples, y alguna que otra raspadita, alguna que otra rispidez en el cierre, de cuentas pendientes que habían quedado de torneos atrás, se ve que todos anotan todos, también en el torneo local de primera, porque bueno, Cardone, Cámara, Dottori, tenían algunas cosas que decirse, y esto sucedió en el cierre del partido. Bueno, allí estamos viendo justamente las imágenes, los saludos de algunos, y algún que otro nerviosismo de otros, lo cierto es que el Liniers ganó bien el partido de la semana, nuestra transmisión anoche con gente de básquet. Quedó un solo puntero, que es Napostar, recién lo veíamos en las imágenes, porque ganó como visitante en cancha de Esportivo Bahiense, y entonces, claro, el éxito de Napo le permitió ser el único líder, porque perdió Puyredón por un punto en su propia cancha ante Alem, y perdió también estudiantes en el Romana Besilla ante San Lorenzo, así que Napostar es el único líder. Qué campaña la de San Lorenzo, ¿eh? Pues el Romana Besilla tiene su historia, y a la generación naranja que ha regresado al torneo de primera de la mano de Claudio Quetit, con Lucho Fortelli, con Esteban Benedetti. Anoche hizo 28 puntos Franco Ferrari, que es el hijo de Alejandro, Dani, un jugador con historia en la Liga Nacional. Bueno, allí estamos viendo cómo San Lorenzo le ganó a Estudiantes, cómo Napostar conservó la punta triunfando en cancha de Esportivo, Bahiense del Norte le ganó claramente a un Bahía básquet que no da pie con bola, Alem defendió, defendió en la última pelota, y por eso se quedó con la victoria por uno, y Villamite triunfó en el Clásico ante Olimpo con un gran trabajo de Jano Martínez, que hizo 28 puntos, así que hay un solo líder que es Napostar, y hay un amplio lote de equipos que lo persiguen con tres ganados y una derrota, y en el fondo de la tabla han quedado Olimpo y Bahía básquet, que son los únicos dos equipos que todavía no han podido ganar en lo que va del torneo de primera. Lo que pasa es que en el caso de Olimpo está jugando otra competencia, ¿no? Sí, está intentando clasificar al torneo federal, lo va a lograr. Me decían el otro día, me llamó la atención, que no está confirmado, más allá de que ganen el pre-federal, que puedan jugar el torneo federal, porque todavía no tienen los recursos, el apoyo económico necesario, y porque además habría que reforzar el plantel, así que habrá que esperar un tiempo y tener perspectiva para ver hasta dónde le está sirviendo Olimpo jugar este pre-federal, si lo dejó en el fondo de la tabla del torneo local, y si después no va a terminar jugando el federal, ¿no? Va a ser un tema seguramente para analizar. Ahora, repasamos, si te parece, Diego, la fecha de segunda que se juega esta noche. Sí, señor, porque hay siete partidos, dos invictos en segunda división, 9 de julio y Pacífico. El tema es que Pacífico tiene un partido menos porque ya tuvo fecha libre, pero son los dos que lideran la tabla de posiciones. En Punta Alta, Spor espera por Huitense, y Altense será local de comercial. Y en Bahía Blanca, un partidazo, velocidad Pacífico. El otro líder, decíamos 9 de julio, recibe al Nacional. También a Punta Alta va La Falda para visitar Ateneo y completan aquí en Bahía. En el Bosque, Barracas con Pellegrini y en el Arduvilio Severino, otro partido interesante. Van a jugar argentino e independiente. Tendrá fecha libre Los Andes en la fecha de segunda división que se juega esta noche. La próxima en segunda arranca el martes y termina de viernes. Porque, bueno, teniendo en cuenta el fin de semana XXL que se viene, varios clubes pidieron adelantar. Así que la semana que viene tenemos entre martes y viernes solo una fecha de segunda desdoblada y el jueves que viene, obviamente, la continuidad del torneo de primera división. Pero antes que todo eso ocurra... Te vemos el lunes. Claro, por la noche sé que sos fiel seguidor de nuestro programa, que cuando termina Telenoche los lunes subís el volumen para acompañarnos. Así que se agradece después de tanto tiempo el cariño y el apoyo de tantos amigos que tenemos aquí en la pantalla de Canal 7. Allí estaremos, Diego. Fuerte abrazo.